Saludos, soy Eduardo Guinder y hace poco he lanzado Selection Plus, un shooter en el cual intentaremos conseguir nuestro trabajo ideal abriéndonos paso entre los distintos candidatos armados con nuestra pistola lanzacurriculosa ya disponible en Itgeo a un precio de 2 segundos. Este vídeo va a tratar de lo nuevo del juego del battle, pero antes de deciros que me he pillado aquí un micro todo guapo y que se me oye perfectamente, ya lo probé en el directo del domingo pasado y salvo algunos ajustes funciona divinamente, ya no tengo que estar gritándole al micro de la cámara. Pues en este deslo, seguramente sea un poquito más cortito que los otros, pero decir que se han hecho muchas cosas en el proyecto, ha tenido grandes avances y prácticamente lo que es el juego base principal ya está casi terminado, salvo unos detalles de nada. O sea, estas semanas que no he subido un deslo no he estado parado, no he estado haciendo cosillas, obviamente no todos los días, o sea que he tenido que dedicar el tiempo a otras cosas. He de decir que para el tipo de juego que es ya se me está largando demasiado, por ejemplo en Unity ya lo tendría lanzado en la Storm desde hace un par de semanas, pero bueno, como también me está sirviendo para aprender un real muy muy despacio, pero voy a empezar a tener que meterle chicha que lo quiero acabar, pero bueno, me está sirviendo porque estoy aprendiendo una burrada de un real. Ha sido lo mejor que he podido hacer, o sea, hacer un proyecto en blanco en C++ y lanzarme ahí a lo loco a ver cómo saco las cosas. Pero lo malo es que estoy tratando más de lo que yo tenía planeado. Una de las cosas que he implementado ha sido el botón de pausar, reiniciar e iniciar el juego. Parece una chorrada, pero todavía no estaban hechos o estaban hechos sin ser funcionales de todo. Ya está, ya se puede reiniciar el juego. Otra de las cambios que ha tenido ha sido la luz. Le he metido mucha caña porque antes casi ni se me veía en los obstáculos. De eso además me quejé en el directo. Y ahora aunque todavía a veces cuesta de ver, porque tengo que cambiar la paleta de colores, básicamente del suelo y las paredes. Pero bueno, ahora se ve mucho mejor, ya que tenían demasiada luz y brillaba todo mucho y se quedaba todo como muy blanco. Y si los objetos que vas a esquivar son blancos, pues obviamente no los vas a ver bien. No les veía yo y sabía que iba a haber un objeto ahí, pues imagínate un jugador. También le he metido cosas como vibración para cuando te chocas o coges un objeto, ya sea una moneda o una vida, para darle más fiebaza al jugador. Eso sí, ahora mismo la vibración está vastísima y dura mucho. O sea, yo tenía el móvil en la mesa y me vibraba la mesa entero. Pero bueno, eso ya se irá ajustando poco a poco. Luego también, este es el gran cambio más importante que ya está haciendo que prácticamente el juego principal esté terminado. He metido ya al enemigo a perseguir. He tenido un problema con las animaciones del enemigo, ya que os detaba a usarlas a mismas del jugador, pero el problema es que tiene el jugador los huesos de los hombros muy anchos. Entonces al ponérselo al enemigo, pues, pum, en la espalda y se le deformaba completamente. Pero ese tema ya está arreglado y ya funciona todo perfectamente. Otro problema que tenía era que el enemigo iba mucho más rápido que el jugador. Tienen que ir a la misma velocidad, pero el enemigo un poquito más adelante para darle esa sensación de que va un poquito más rápido. Pero era al final una tontería después de pegarme mucho con el código. Y era que la velocidad de character movement del personaje estaba mucho más alta que la del jugador. Ese jugador iba a una velocidad de 300 y este iba a una velocidad de 600. Entonces claro, iba muchísimo más rápido y le perdías la pista. Y ya por último del enemigo, el tema de que esquiva de objetos. En Unity, cuando lo hice, fue con tres rayos. Uno en el centro, uno en la izquierda y otro en la derecha. Y si en uno de esos rayos no detectaba un objeto que tuviese delante, pues iba a ese carril. En Monreal, he hecho el mismo sistema con el sistema que tienen del Raycast, que sería el Line 3, me parece que se llama. Pero no me lo detectaba a tiempo. O sea, ya a veces como que no me lo detectaba, parpadeaba, pero bueno, ese tema ya lo conseguí arreglar después de pegarme mucho. Y tenía otro problema, que era que no se me movía el carril que tenía que irse. O se pasaba de largo, o no lo movía a tiempo y demás. Después de pegarme mucho e intentarlo de mil maneras, descubrí que tiene el carácter controller una función que es Move To. Y con eso ya me funciona a la perfección y ya va fino. Así que es verdad que hay a veces que se salta algún obstáculo, no sé muy bien por qué, pero bueno. La mayoría los esquiva, lo cual es un logro muy importante después del tiempo que lo llevo. Me ha llevado mucho tiempo, cuando lo había llevado, tres días. Pero para el tiempo que lo tenía yo planificado, ya que la lógica estaba hecha, que sería como un día, un mediodía más o menos. Pues para mí ya me he pasado casi el doble, por así decirlo. Bueno, más del doble si le contamos con mediodía. Entonces ha sido un logro importante y así más o menos muchas cosas. Como funcionan los Line Trades, el Move To y demás. Y hasta aquí el Deathloop de hoy. Ya solo nos queda meter el sistema de skins, que ahí seguramente me pego un tiro. Y los demás minijuegos que quiero ir implementando poco a poco. Pero vamos, que ya el juego va a buen ritmo. Ya va bien encauzado y ya solo queda añadir eso. Lo difícil que era hacer el juego base está hecho. Sí que es verdad que al llevar tanto tiempo con Unity, creo que son seis años los que llevo yo programando con Unity. Sí, más o menos, porque empecé con 18 y tengo 26. Más o menos, sí. Me da rabia y comparo cosas con Unity. Y es que es como, esto lo hubiese hecho en Unity en una semana. Es como prácticamente lo hice. El prototipo estaba en menos de una semana funcionando con su oía, con sus minijuegos, con su todo. Y claro, y ahora aquí en Unreal llevo ya bastante más tiempo de lo que esperaba. Es como un poco de bajona. Pero por otro lado es que estoy aprendiendo una burrada de Unreal. Y para el próximo juego que estoy haciendo, que busco gente para ello, como explicaré en nuestro vídeo, también lo haré en Unreal. Así que con todo esto me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y me voy a ir a limpiar las gafas que las tengo llenas de mierda y veo como una niebla densa. Y no es porque se me esté quemando el ordenador.